¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te cumplirá Ay, como tú lees el corazón Cuando se ama así de verdad Mi corazón Ya no aguanta este dolor Para que lo bailes y lo goces, mi amor Se viene el morito Te llamo, chicos Y dice Pero algún día apagará Todo mi llanto vas a llorar Y cuando vuelva, hasta que será Mi corazón En otros brazos estará Pero algún día apagará Todo mi llanto vas a llorar Y cuando vuelva, hasta que será Mi corazón En otros brazos estará Para nuestro compita Marcos Álvarez M.S. Producciones Isla de Uca, Chile Aquí están los herederos De la cumbia Claro que sí ¡En vivo! ¡Sí, sí, límite! ¡Sí, sí, límite! ¡Sí, sí, límite! ¡Y ese grito! M.S. Producciones Sí, límite Si te verás mi corazón, ya no aguanto este dolor. Pero algún día la pagarás, todo mi llanto vas a llorar. Y cuando vuelvas tarde será que mi corazón en otros brazos estará. Pero algún día la pagarás, todo mi llanto vas a llorar. Y cuando vuelvas tarde será que mi corazón en otros brazos estará. Algún día vas a llorar, algún día vas a amar. Y cuando vuelvas tarde será que mi corazón en otros brazos estará. Pero algún día la pagarás, todo mi llanto vas a llorar. Y cuando vuelvas tarde será que mi corazón en otros brazos estará. Y ahora todo, pero algún día la pagarás, todo mi llanto vas a llorar. Y cuando vuelvas tarde será que mi corazón en otros brazos estará. A nombre de los hermanos Chucra, gracias de corazón a todas las empresas de espectáculos y hermanos de Sudamérica. Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y toda Bolivia. Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Chile. Gracias por ver el video.